Hola que tal a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360 Hoy vamos a presentarte una increíble app para tu Android Así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno, el día de hoy les vamos a traer una increíble aplicación Para que ustedes puedan comprar dentro de sus aplicaciones Así como lo oyen, van a poder comprar dentro de cualquier aplicación Que tengan, bueno mejor dicho, cosas por comprar o elementos Tanto en juegos como en aplicaciones Eso sí, esto no vale para las aplicaciones de Google Obviamente para comprar música ilegalmente Eso, bueno, no se puede hacer con esta aplicación Bueno, vamos a necesitar acceso a root obligatoriamente Así que nos vamos a nuestro buscador Y buscamos la maravillosa herramienta de Kingroot Esto nos permitirá rootear la mayoría de dispositivos Excepto, bueno, creo que hay un problema con los Samsung Si bien recuerdo, Samsung a partir del Lollipop hacia arriba Hay un pequeñito problema Así que pues no lo podremos rootear con esta herramienta Ya que Samsung tiene sus dispositivos, digamos De una manera más cifrada Nos vamos a la página, kingroot.net Y pues esperamos a que cargue la página Le picamos en un botón En un botón verde que nos dice Download Kitroot for Android O Download APK for Android Y automáticamente se nos empezará a descargar un archivo Una vez hecho esto Bueno, lo vamos a abrir como cualquier APK Vamos a hacer la reinstalación Para que ustedes vean como se hace Aquí dice, gracias por descargar Kingroot para Android Así que Acá está Y pues bueno, una vez que se nos haya descargado esto Le damos, lo instalamos como cualquier aplicación Eso sí, tenemos que activar la casilla de orígenes desconocidos Para poder instalar aplicaciones que no sean del Play Store Y bueno, una vez descargado la herramienta Vamos a darle aquí Y bueno, le vamos a dar en instalar Y aceptar Nos va a salir un aviso de Google Que no desea instalar esta aplicación Entonces le vamos a dar en instalar de todos modos No seguro Esto Google lo hace para mayor seguridad Pero la verdad que esta herramienta es súper segura La llevo utilizando casi dos años Y hasta ahora no me ha dado ningún problema Además, esta herramienta incluso es la que detecta Que otros dispositivos O que otras aplicaciones con malware Ingresen a nuestro dispositivo O sea ¿Quién es el villano aquí? ¿Google o Kingroot? Bueno Lo dejo a su criterio Y bueno, una vez hecho esto Abrimos la aplicación de Kingroot Y acá nos va a aparecer un botón azul Bueno, en este caso me dice Optimizar Pero porque yo ya lo tengo ruteado Le vamos a dar acá en el botón azul Pero usted le va a decir Root Entonces Bueno, le van a dar a root Espera a que cargue hasta el 100% Y luego de esto Verificamos que nos diga Root aplicado correctamente Bueno Una vez que ya tenemos el root Nos vamos a la aplicación Freedom La instalamos como cualquier otro paquete Que la dejaré en la descripción Por cierto Y entonces Vamos a probar Con una de las aplicaciones Que tengamos instaladas Para ver si son compatibles O no con la compra Esperamos a que se abra la aplicación Y pues bueno Vamos a eliminar la publicidad Que es una característica pro De las aplicaciones Y acá nos va a saltar un cartelito De lo que cuesta O mejor dicho Del valor que adquiere Al comprar esta característica Acá nos va a dar FreeCard Tenemos que fijarnos Que diga FreeCard Tarjeta gratis Y ponga este código de acá Y nuestro correo Obviamente Entonces le vamos a dar A continuar Y nos dirá Que el pago Se ha realizado correctamente Ahora ya tenemos Publicidad molesta En nuestras aplicaciones Eso también funciona Con juegos Como Subway Surf Bueno Ahora no lo tengo instalado Pero lo he estado probando Ahora Y bueno La verdad que no da ningún error Saltan Da todo bien Puedes comprar monedas Puedes comprar paquetes Puedes comprar llaves Puedes comprar ítems Puedes comprar un montón de cosas Así que ya te recomiendo Freedom APK Una excelente herramienta Para comprar Dentro de las aplicaciones De Android JuancaDroidito60 Reportándose No olvides darle like Comenta y comparte Para que todo el mundo Se entere De lo increíble Que es esta app Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!